Y el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano avanzan en los diálogos para solucionar sus diferencias. Esta tarde hubo un primer acuerdo. Cerca de cuatro horas duró la reunión de este lunes en la que el Ministerio del Deporte, un intermediario español y el Comité Olímpico Ecuatoriano dialogaron en busca de soluciones a sus diferencias, como lo reveló Alejandro Blanco, representante del Comité Olímpico Internacional. Hoy hemos dado el gran salto para que en un plazo muy corto de tiempo se celebren elecciones de acuerdo a las leyes del país. Al final, el ministro del Deporte, José Francisco Ceballos, aseguró que llegaron a un primer acuerdo respecto de cómo se manejarán las federaciones por deporte en el país. Se comenzará a estudiar los clubes legalmente aprobados por el Ministerio del Deporte. Esta comisión evaluará inmediatamente la federación que reúna las condiciones mínimas, inmediatamente se convocará a elecciones al día siguiente. Así también lo hizo Danilo Carrera, presidente del COE. En los mejores términos esperamos que en la práctica funcione. El impase entre ambos organismos surgió a las puertas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando el Ministerio del Deporte empezó a presionar para que las federaciones se conformen a partir de elecciones democráticas. Queremos que las federaciones provinciales accedan a tener elección libre, porque ya son muchos años que algunos se han mantenido el cargo. Este jueves habrá una nueva reunión para conformar una comisión que vigile la aplicación de estos acuerdos.